y por ejemplo ustedes en sus tocadas en vivo a quién le ocurren las cosas más chuscas como explícame chusca que este chuca más cómico dices tú más chistoso aquí mira este a nosotros nos han pasado muchas cosas en vivo no desde enredarte con un cable hasta tener que correr en una tarima inclinada que el baterista se caiga de la tarima de la batería y el show tenga que continuar ese tipo de cosas nos han pasado y nos han pasado muchísimas cosas divertidas claro nos divertimos con el gente con la gente cosas chucas cosas padres como le dirán ustedes no sé es que la gente a nosotros hacer nuestras canciones los core con nosotros y se sienta se sienta como que parte de la banda es ahí donde tú dices wow esto es Cisco Circus y